Música Estamos pronto, estamos pronto ¿Cómo es? La pasta Y que lo sea que se la toma ... El que no se haga se la toma como ya va tu mano Quem la tenga el color tiene que se vera se la siguiente Muy gutenоп Nos acordaremos De momento vamos a wetrar Qu―ese un brindis Bien Por mis cuñados, por mis cuñadas, por mis sobrinos, por mis suegras, por mis suegros, por las familias tan guapísimas y de lo pecado que tengo, de verdad, soy muy feliz. Soy feliz porque es verdad, es la verdad y todo es que es, lo digo y lo digo y está acabo. ¿Sabes? Soy un repetitivo. Hola. Se ha avanzado. Sí, bueno a ver. Graeme. y El timote está apagado. ¿Y para mí qué hay? ¿No caboncillos para mí o calvetines o algo de eso o qué? Los sobrinos están portados de coña contigo. ¡Vamos! Un tango para el abuelo. Un tango para el abuelo. Un tango para el abuelo que le ha pasado. Un tango para el abuelo que le ha pasado que no haya. yo le pon mi sobrino ya no pon el papel, ya ¡Hola! ¡Están los mayores! ¡Eso es coloia! ¡Yo ya he untado! ¡El teoreo se lo ha molado hoy! ¡Dame el mío! ¡Dame el mío! ¡Dame el blanco! ¡Dame el blanco! ¡Un chico en blanco en la suera! ¡Es que la suera es el! ¡Vacame el bolquista no tiene! ¡Mira que le falta! ¡Mira que le falta! ¡A tu baño! ¡Mira que le falta el wiki! ¡Y todos ellos lo han invitado! ¡Ya he visto que la hoja es! ¡Dame el blanco! ¡Dame el blanco! ¡Dame el blanco! ¡Dame el blanco! ¡Qué caras de esas tan bueno! ¡Oye que vaya! ¡Me da un blanco! ¡Me da un blanco! ¡Me da un blanco! Un brindis por el labero reglito, que le vaya todo muy bien, por mis sobrinos, que le vaya todo estupendamente. No vayas por aquí, no vayas por aquí. yo quiero matar hoy que te doy que te doy que te doy ¡Gracias!